Señores, como siempre, hicimos lo propio, investigamos y dimos con el paradero de Edith. De verdad, gracias. ¿De qué? Está bien y vamos a pedirle que pase, por favor. Hija. ¿Qué pasa, hija? 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 Sí, perdón. Perdón. Yo voy a dejar que la familia esté viviendo este momento. Mi mujer no quiere a mis hijas. Ese es el tema. Y bueno, yo les di su tiempo, su momento para que se reencontraran. Edith, ¿dónde andabas? Estuve dos semanas, una en una casa de una amiga y la otra semana en casa de otra amiga. Eres menor de edad, mujer. Sabes que no debiste haberte desaparecido y mucho menos perder contacto con tu familia, con tu hermana, con tu abuela, con tu papá. Todos estaban muy preocupados. Yo no contaba esta, Mónica. Era un dolor, en verdad, ya no la soportaba. Y la manera tan humillante en la que me jaló de las greñas en frente de un amigo. O sea, ¿sí te jaló del cabello? Sí me jalaste. No te jalé. Sí me jalaste. Sí me jalaste, incluso mi hermana estaba de testigo. Sin dar mucho detalle, ¿estabas haciendo algo indebido con tu amigo? Claro que no, solamente estábamos platicando y jugando. Ella lo malinterpretó todo, porque en verdad que no. Es un amigo desde la infancia. Pero no tenías por qué meterlo en la casa. Sí, más si no estaba ni tu papá ni yo. No tenías autorización de meter a nadie en la casa. ¿Estabas en la casa o estabas afuera? En la coche. En la coche. En la coche. Pues es mi casa. ¿Y qué estabas haciendo con tu amigo? Estábamos platicando, estábamos jugando, nos llevamos, como te digas, un hermano para mí. ¿Estabas sentada en sus piernas? Sí, eso sí. Pero es porque, pues es como un hermano para mí, en verdad, no lo hice como otro fin. Pues como sea, pero no tenías por qué meter a nadie en la casa. No creo que tú hayas tenido el derecho, porque ni mi madre eres. ¿Y qué? Ni mi madre eres para poder jalarme del cabello, ni insultarme de la manera que lo hiciste. No, ni, 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 aunque fuera tu mamá, ¿eh? No, ni, aunque fuera tu mamá que en paz descanse, no debemos ejercer violencia en contra de los hijos. Ella todo el tiempo que puede me ejerce violencia. ¿Por qué te pones eso? ¿Quieres provocar a los demás? Me rompía la ropa cuando no le parecía, me escondía ropa, me la cortaba. Le preguntaba, oye, ¿has visto esa? No, no la he visto. Y la veía ya después. Porque se viste de una manera muy provocativa, Rocío. Claro que no. Oye, Mónica, pero a ver, a ver, a ver, señores, a ver. Estos detalles yo no los sabía, me parece. O sea, a media pompa, las playeras superesportadas. Mónica, pero con qué, a ver, pero con qué autoridad, o sea, definitivamente tienes un problema serio de comportamiento. O perdón, pero sí es así. Pues es que lo único que trataba de hacer es evitar que la niña salga embarazada. Pero no metiéndote con las cosas personales de ellas. O que le pasen al respeto que se la suban a un carro y se la lleven y por ahí la pasan a dejar tirada. O sea, a ver, o sea, al final de cuentas está dentro de la casa. ¿Qué pensamientos? ¿Qué pensamientos tan negativos? Vamos a suponer que en verdad se viste de forma provocativa, que ni siquiera lo creo, porque estoy viendo a dos jovencitos bastante normales, ¿no? Y la moda hoy en día está bastante, no provocativa, sino simplemente un poquito más destapada de lo normal. La moda es cíclica. Y esta moda que se vivió y se tuvo en los años 70, vuelve otra vez. A ver, o sea, horribles y feos, pero ¿por qué tienes estos pensamientos tan fatalistas? Por todo lo que se ve en las noticias, Rocío. Ok, a ver, entonces no veas, ¿no? Malas noticias, por favor, ve a Saludita, Rocío. Ahí está, en la promoción, en la promoción. Y este, pero sobre todo, ¿cómo te atreves a cortar, o sea, a destruir la ropa que ni siquiera tú compraste? ¿O sí se las has comprado? Sí, por supuesto. Claro que no. Que la ropa. Claro que no. Y entonces, ¿por qué le compras esas prendas que no, que se supone que son inapropiadas para destruirlas? Porque se supone que son para que ellas se vistan dentro de la casa, más no para que estén exhibiendo también en la calle, así les falten al respeto, Rocío. O sea, ¿tú compras ropa para vestirte dentro de la casa? Pues es que, Rocío, ni modo que van a salir. Es la misma que usas afuera, ¿no? Son cosas que piden para ir, no sé, a nadar o a la playa y se van a salir a la calle. Y por eso te sientes con la autoridad de ser agresiva con los demás. Pues simple y sencillamente que no me lleven a nadie. Siempre es una manera agresiva de la que me tratas. Estoy hablando de la ropa, ni siquiera estoy hablando de sus amigos. Es que eso hace que también les falten al respeto. O sea, más bien... Porque se visten así de una manera inapropiada. Mónica, ¿te molesta todo lo que ellas hacen? Sí. ¿Te molesta todo lo que tenga que ver extra con la vida de Julio? Pues es que yo no sabía que iba a lidiar de esta manera con sus hijos. No, ni de esta ni de ninguna. No tendrías que lidiar con nosotras si nos hubieras tratado bien desde un principio, Mónica. Desde un principio se te trató bien. No. Y ustedes mostraron una cara. ¿Tú fuiste la que cambió? Nosotras hicimos lo posible para llevarnos de lo mejor contigo. Dame chance, Edith. Ahí voy contigo. ¿Te consideras una persona tolerante? Lo fui, Rocío. Sí, lo fui. ¿Cuándo? ¿Cuándo era niña? Cuando yo las empecé a conocer, en general lo soy. Porque por algo tengo el trabajo que tengo y... ¿Qué trabajo tienes? Pues trabajo en una empresa privada y tengo más de 15 años trabajando allí. ¿Pero de qué? Soy contadora. Soy contadora y soy la que lleva todo el departamento. Tienes que convivir con mucha gente. Convivo con mucha gente. ¿Y eres así de autoritaria? No, no. Porque obviamente manejo la empatía. Pero aquí ya no se puede manejar la empatía con las niñas. Porque ellos, aparte de todo, también se ponen al tú por tú. Él no me apoya. La señora también no me quiere. Entonces digo, bueno, pues si esto no es lo mío, porque definitivamente no es lo mío lidiar con las niñas, ni tener hijos. Por eso lo decidí en el no tener hijos. Como lo dije hace rato, ¿no? Pues mejor doy por terminar la relación. Y es que tú quieras a sus hijas y que la saque adelante a ver si es lo mismo. Porque al final de cuentas, pues yo sé la que aporta todo. Otra vez viene el aporte de todo. Ok. Por lo cual quiere decir que mi cerebro está... Ay, o sea, el dinero importa bastante en tu vida. Ok. Qué triste. Pero quiero entender entonces que si tú no recibes un sueldo por lo que estás haciendo, la empatía no forma parte de ti. No, sí. O sea, a ti como te pagan en tu trabajo, entonces tienes empatía con todos. Rocío, es que cambiemos los papeles. Si yo dejo de trabajar, ¿qué va a pasar? Julia no va a poder sostenerla. ¿Has dejado, has pensado dejar de trabajar? Para ver qué es lo que hace, Julia. ¿Cómo? Pues sí, porque, o sea, él dice que tiene que mantener a la casa de su mamá, a las niñas, los gastos en nuestra casa. O sea, ¿a quién te has llegado a cuestionar o a plantear la posibilidad? ¿Qué pasaría, exactamente, qué pasaría si yo dejo de trabajar y se deja de percibir el sueldo que yo percibo? Ay, Dios, a ver, a ver, te voy a decir lo que pasaría sin que lo hayas hecho. Te das en la torre tú misma. Porque si así tienes este carácter, mamacita, dejando de trabajar, imagínate. Pues sí, porque aparte ni siquiera puedes ni pagar las comidas de la vida. No, es que, Mónica, habemos personas que no debemos dejar de trabajar. No, debemos ocuparnos todo el tiempo. Eso yo lo sé. Y precisamente por eso yo no dejo de trabajar, Rosita. Ay, a ver, ¿quién la aguanta, Rosita? No, pues si quiero que me aguantes, porque yo tampoco te quiero aguantar a ti, definitivamente. O sea, eres una persona que para mí, lejos de ayudar y de aportar, eres una carga. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Qué es lo que quieres hacer? Digo, yo supongo que no regresar a vivir con Mónica, porque ni siquiera es aconsejable, Valeria, ¿no? No, no es saludable. Claro, ni aconsejable, ni saludable, ni... O sea, es ponerlas en riesgo ahora. Sí, claro, y más con todo lo que pasó, pues seguramente por todos los juicios que veo de violencia, ella, lejos de entender, generaría más violencia. Ella se volvería a salir y a lo mejor se lleva a la chiquita y que la integridad física de ella se está corriendo peligro. Entonces, definitivamente, volver a ese círculo de violencia verbal, física y emocional no es lo aconsejable. ¿Se pueden quedar con la abuela? Sí, claro, políticamente ella puede tener la custodia. ¿Me permite? ¿Me permite? ¿Perdóname, hija? Adelante. Hija, perdóname por todo, ya no voy a estar con esta mujer. Ah, qué bueno. Voy a regresar con ustedes. Ya que me voy a librar de ustedes. Discúlpeme. De verdad. Quiero solamente que te des cuenta, no me importa, por ejemplo, que tengas otra mujer, porque sé que en algún momento, pues sí vas a tener que... Gracias, hija, pero yo ya no voy a tener a nadie. No os pliega a mi mamá, pero tener a alguien. Solamente vamos a nosotros. Lo único que te pides es que sea alguien que te quiera y que nos acepte y nos quiera. Claro, y nosotros solo vamos a salir adelante. Ya no vamos a estar con esta mujer, te lo prometo. Gracias, Rosy. No, lo que quiero. Gracias. No, ¿de qué? Entonces hay que tramitar el divorcio, señores. Sí, claro. Si ni Mónica quiere y ni tú quieres, y al no haber hijos, pues es un divorcio fácil, digamos, muy sencillo, ¿no? Sencillo y rápido. Ajá. Sí. Nada más tiene que sacar sus cosas, que es su ropa. Nos vamos. ¿Viven en tu casa? Claro, es mi casa. Ok. ¿Cómo voy con mi mamá? Finalmente la que paga la renta soy yo. No pasa nada. No pasa nada. Me apoya mi mamá. Pues entonces hacer lo correcto y por favor, lo único que les quiero pedir, señores, sin violencia, Mónica, no vayas a empezar a aventar la ropa, a romper cosas que no te pertenecen, porque si no, entonces te meterías en un lío legal. No, de hecho, lo que vamos a hacer es que en este momento saliendo de aquí, Rocío, vamos a ir a casa y obviamente me van a tener que esperar ya afuera porque no pueden pasar ya a mi casa y les voy a entregar su ropa que les costó a su papá y a él. ¿Eso se puede? Sí, porque pues no. ¿Valeria? Obviamente si ellos dicen que faltaron cosas personales y ellas no se los quieren entregar, entonces acudiríamos al Ministerio Público para que con una... Claro, siempre y cuando tengan también como comprobar, ¿no? ¿Qué son sus cosas? Porque hay muchas cosas que yo les compré. Entonces yo creo que se va a poner feo el asunto. Sí, no quiere tranquilidad. Porque esto ya es una... es una antesala de voy a entregar lo que yo quiera. Exacto, se oye. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que si algo les falta, pues yo me ofrezco para ayudarlos. Gracias. Para que se haga justicia en que les devuelvan sus cosas. Gracias. Y yo sé la manera en cómo pueden acreditar la propiedad de ellos. Gracias. Ok, y antes de ir con Fraga y cerrar el espacio, yo te voy a dar un consejo y este te lo voy a dar de forma personal. ¿Crees en las energías? Sí. Yo creo mucho en las energías, trabajo mucho con ellas para mi más alto bien y para el bien de los demás, ¿ok? Ese es uno de los grandes propósitos de este espacio. Y he aprendido con el paso de los años y según lo he estudiado, que uno no debe quedarse con pertenencias que no nos corresponden, que no nos han costado, que no son nuestras. Porque estarás absorbiendo energías que no nada más no te corresponden, sino que no necesitas. Y que créeme, no te van a hacer ningún bien. Consejo personal, no te cuesta nada, aunque sea en cajitas de cartón, ordenadamente poner las pertenencias de los señores. Y tú siempre tienes que dar, Mónica, lo que quieres recibir. Hazlo amorosamente. Pero no quiero decir al final de cuentas, ve, soy la mala del cuento, ¿no? No eres la mala del cuento. Y como dice el dicho, no, perdón, pero es la verdad, ¿no? En una historia mal contada siempre vas a hacer hacer mal. No, Mónica, la historia se contó muy bien y la escuché perfectamente de parte de todos ustedes. Entonces, aquí el único punto que si me permites comentártelo también a manera personal a ti, personalmente, a ti directamente, es no debiste haberte involucrado con un hombre con ese pasado y con esa carga emocional y con esas responsabilidades que tiene que son dos hijas. Hay muchos puntos que debes de poner bien claros en tu vida antes de tomar la decisión de involucrarte con alguien. Y simplemente ir como una listita, check, check, check. Si estoy dispuesta a aceptar o a cambiar ciertos patrones o ciertos requisitos que necesito para vivir o convivir con alguien o casarme con alguien, pues bendito Dios, qué bueno. Y si no, Mónica, aunque te estés derritiendo por el hombre, la respuesta va a ser no. Porque sería complicarte la vida. Mira, tómalo, déjalo, estás muy joven, estás muy guapa, tarde que temprano encontrarás otra persona, pero yo creo que te puede servir lo que te estoy diciendo. Y en verdad, no te quedes con nada que no sea tuyo, porque después, como boomerang vienen las cosas y no hay forma de frenarlas y es demasiado trabajo el que hay que hacer para evitar que sigan llegando. Frag. Evidentemente, ahora que... Ah, me falta todavía tiempo. Yo ya estoy despidiendo pensando que ya me están correteando. Es que siempre me corretea, Silario. Bueno. Rocío, evidentemente me da mucho gusto esta decisión que acabas de tomar, Julio, por el bien de tus hijas, por el tuyo también, porque veo que tu autoestima está muy afectada. Y también debes de aprender a gestionar estas emociones que se generaron después de la pérdida de tu esposa, de tu primera esposa. Te invito a que gestiones ese duelo antes de involucrarte en otra relación de pareja, porque hay que hacer las cosas diferentes, Rocío. Entonces, qué bueno que tomaron esta decisión y que se vinculen de una forma amorosa como familia antes de tener otra relación. Hay que recuperar también estas emociones que tus nenas perdieron, su luz, su seguridad, su autoconfianza. Así es. Allison, ¿quieres decir algo? No. ¿Nada? Bueno, sí. ¿Estás conforme con irte con tu abuela de regreso? Sí. Este, tú quieres, al igual que tu hermana, así como dijo tu hermana, o a ver, papá, yo estoy total, y me pareció bastante madura, ¿no? Lo que le dijo, este, el mensaje que le dio de, estamos, estoy consciente de que tú rearás tu vida. Solamente te pido que sea con una persona que también nos respete a nosotras. Porque, y digo, va a ser por corto tiempo, porque al final del día ustedes van a hacer su vida, van a emprender su viaje, ¿no? Su propia familia, en fin. ¿Cierto? ¿Le quieres decir algo? Pues, sí, que la verdad me alegro mucho porque mi papá por fin abrió los ojos, y por fin se dio cuenta que, pues, hay una persona que no la quiere, y pues, ya. ¿Tú crees que no lo quiere? No, porque, ¿cómo es? Es muy grosera, y la verdad, no me duele que se vaya, no me duele que mi papá esté soltero porque es mejor, entonces, pues, le doy gracias que tengo una familia que me apoya. Entonces, pues, pues, nada más, y que, pues, ojalá que Mónica que siga su vida, pero que deje de ser tan hipócrita. ¿Le desean el bien a Mónica, Edith y Alisson? Sí, sí, yo lo tengo rencor. Virginia. Yo puedo que traiga felicidad. Claro, y hay que desearle. Pero que cambia su forma de ser. Eso ya es algo personal, Virginia, y yo creo que cada quien es como es, ¿no? Y simplemente yo creo que sí aconsejarle los pasos que puede dar o los que no debe de dar, porque si no le gustan los niños, pues, ¿pa' qué me voy a meter a un kindergarten, verdad? O sea, no hay manera, ¿cierto? ¿Quieres decir algo, Virginia? Pues, no, nada más agradecerte los consejos que nos has dado y, pues, yo nada más decirle a mi hijo y a mis nietas que mi casa es su casa y que ahí yo creo que no van a encontrar otro lugar mejor que el mío. ¿Y de la relación? De la relación, pues, yo nunca estuve de acuerdo, pero qué bueno que él ya decidió haberla dejado y que prefiera a sus hijas. Yo sé que tarde o temprano, yo sé que tarde o temprano mi hijo va a hacer nuevamente su vida. O sea, ¿tú no aguantas o no aguantarías que alguien te deje? No, es que yo ya lo tenía decidido, Rocio, me lo preguntaste. Y yo dije que yo prefería dar por terminada esta relación. Sí, eso es una realidad, o sea, que no exprese que él me está votando a mí, porque más bien yo lo estoy votando a él con sus hijas. Pero yo le estoy diciendo a mi hijo que está bien, que la siga manteniendo, a ver si es que realmente pueda. Que acepte, ya no está contigo. Porque al final de cuentas, pues, mire, es un pelele. Ah, ¿qué te pasa? ¿Te enamoraste de un pelele? No puede ni siquiera mantener una casa, pues, a menos dos. Oye, Mónica, ¿estás dolida? Por no decir ardida. No, Rocio. Ardida sí se ve. No, ni ardida tampoco, al contrario. Mónica, Mónica, es que tu actitud no está siendo del todo buena. No la riegues. ¿Qué más te puedo decir? Es que no es madura, mujer. Gracias porque ya decidieron irse de mi vida. Mujer. Gracias porque voy a estar tranquila. No hables desde la entraña, habla desde tu cabeza y desde tu corazón. Yo creo que debes ser lo suficientemente inteligente, como dices que eres, para desearle lo mejor a una persona con la que deseaste en algún momento iniciar una vida, como lo es Julio. Lo haré entonces. O sea, ¿por qué no puedes cerrar algo bien? Lo haré bien entonces, Rocio. Gracias por el tiempo que me brindaste. Gracias, niñas, por haber sido como fueron. Gracias, señora, por no haberme aceptado en su vida. Sí, créeme que sí. Aunque suene loco y aunque lo hayas dicho de una manera bastante irónica, pues sí, y sí, también forzada, ¿no? Sí, hay que agradecer. Incluso aquellas cosas que no se te dan, hay que agradecerlas porque seguramente te están evitando muchas otras que no mereces. Y vendrán cosas que sí mereces y cosas y personas y situaciones y circunstancias, ¿no? Rocio, me encantaría aportar esto, Rocio, hablando del agradecimiento. Para poder cerrar ciclos de una forma sana y no hacer dolos patológicos, el primer paso es agradecer. Lo que ahorita estás diciendo, Rocio, qué bueno que lo hiciste. Porque energéticamente ya estás liberando, pero siempre es importante agradecer a un trabajo, a una expareja, a una mascotita que se nos haya ido. Todo es cuestión de agradecimiento. Claro, o sea, inclusive una relación que no se nos dio, el papá de mis hijos me dejó gracias, que Dios lo bendiga. Qué mal está, porque no se hace cargo, lo que sea. Presento mi denuncia, pero eso no quiere decir que yo esté peleado con él, ni con la vida, ni con la circunstancia, porque entonces nunca va a llegar a nuestra vida lo que realmente merecemos, que siempre será algo mejor. Hay que soltar, que es uno de los procesos más complicados y cuesta mucho trabajar, pero cuando aprendes a soltar, aprendes a entender la comunicación perfecta que tienes que tener con Dios y el universo y a recibir lo que realmente mereces. Y yo creo que todos merecemos lo mejor, ¿cierto? Sí. Hay que bendecir el camino de los demás y a terminar el ciclo correctamente. Pues ojalá que hayan aprendido mucho. Sí, y gracias, y gracias a Dios tengo una segunda oportunidad para volver con mis hijas y estar en familia con ellas. Gracias. Y a tomar las decisiones correctas. Pues mira, no digo que haya sido mala, simplemente no fue la más acertada, ¿no? Dada las circunstancias de los dos. A lo mejor se precipitaron demasiado y esto llevó como consecuencia, pues, que todo esto sucediera, ¿no? O no se conocieron lo suficiente o no convivieron lo suficiente, no lo sé. Pero si podemos ayudar, cuentan con nosotros, ¿ok? Y ojalá que no tengamos que intervenir ni legal ni psicológicamente para, pues, cualquier lío que tenga esto que ver con la separación, pero sí para el duelo por la mamá y la pérdida de, pues, de la mamá de las dos y de tu exesposa. Bueno, tú siempre esposa. Porque siempre, pues sí, será la primera esposa.